Música ¿Qué tal? Muy buenas noches y nosotros seguimos con contenidos y con entrevistas. En este caso tenemos que hacernos eco de una problemática que ha surgido en la localidad de Fuente Molinos con la posible implantación de una macrogranja. Tenemos esta noche con nosotros por videollamada a Ana García, que es miembro de la plataforma Stop Macro Granja Fuente Molinos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Bueno, Ana, no sé si mis compañeras pueden ajustarme un poco el sonidito para que te escuche bien. Vale, intentaré oír un poquito más alto. Ah, sí, perfecto, ahora te escucho perfecto. Bueno, cuéntame, esta plataforma Stop Macro Granja Punto Fuente Molinos, ¿cuándo surge y quiénes la conforman? Bueno, pues esta plataforma surge este verano cuando nos enteramos de que hay un proyecto ya con autorización para hacerse en el pueblo, en una macrogranja de 1999 cerdos. Entonces, bueno, pues la verdad es que la gente, pues nos entró una incertidumbre, una angustia y nos pusimos manos a la obra. Entonces, hicimos un grupo de WhatsApp, que somos 144 aproximadamente, y de ahí, pues surgió un grupo de trabajo de 12 personas. Empezamos a trabajar, a informarnos, a buscar a gente que tuviera la misma problemática. De hecho, nos unimos a un grupo de 22 pueblos a nivel nacional, en el que fuimos a una manifestación a Madrid. Y desde entonces, pues bueno, estamos planteando acciones, haciendo reuniones y, bueno, ahí estamos. Ana, ¿cómo os enterasteis del surgimiento, o sea, de que se había dado ya la licencia para esta implantación? Pues hubo una reunión, pues el día que más gente había en el pueblo, evidentemente, porque si no, pues allí, pues hay muy poquita gente. Hay a lo mejor 40 vecinos que viven allí durante el invierno y, bueno, pues aprovechando que estábamos todos en las fiestas, pues se hizo una reunión y nos informaron. De acuerdo. ¿Dónde se tiene prevista la implantación de esta macrogranja? No sé si es cerca, lejos del pueblo, ¿dónde está previsto? Pues está bastante cerca, porque habrá un kilómetro y medio aproximadamente. La zona donde está proyectada la construcción de la macrogranja es en el Páramo de Corcos. Esto es una zona única en Europa, donde habitan especies protegidas. El Páramo, la verdad, es que es un lugar único. Tú subes allí y la verdad es que te das la vuelta cuando estás allí, ves el horizonte en los 360 grados, en su extensión. O sea, parece que estás como en la cima del mundo. A lo mejor es una exageración, ¿no? Pero es mi sensación. Y se van a cargar el paisaje. O sea, está clarísimo. La zona, además, es un terreno calizo, es una zona vulnerable por nitratos. La fuente del pueblo se abastece del agua de allí, del Páramo. Y las filtraciones en el subsuelo van a provocar una contaminación en el agua. Pero aún así han conseguido la autorización de esta macrogranja. O sea, que es que no podemos permitir que nos planten una instalación de 1999 Cerdo de Esteban, un pueblo que es que apenas tiene 40 personas, que no tiene ni pie de cabeza. No necesitamos esta industria. No sé hasta qué punto está este proceso, pero entiendo que les han dado licencias ambientales. No necesitan el informe de impacto ambiental. Se acogen a eso, a de que son 1999. Si ya fueran 2000, pues sí. Entonces, lo que hacen es que plantean la macrogranja de esta manera, cogen una parcela grande, en el proyecto ubican esta granja. La nave la proyectan en un ladito, de tal manera que luego ya, como tienen la licencia, pues hacen ampliaciones. Y es un peligro, la verdad, porque ya de 1999 a lo mejor no sabemos a cuánto se puede llegar a ampliar. Entonces, claro, ahí estamos luchando para que esto no se haga, a ver si se echan para atrás los promotores, porque es que se están cargando los pueblos, así, de esta manera, con estas macroindustrias. Claro, porque te he interrumpido cuando me estabas contando todos los perjuicios que va a tener para la localidad. Me hablabas de esos nitratos, de cómo puede filtrar al agua. ¿Qué más problemas hay? Porque creo que habláis también de la fauna que hay alrededor, ¿no? Sí, sí, hay especies protegidas. Además, es que esta industria no va a generar nada bueno para el pueblo, sino prejuicios. Van a contaminar el aire, el suelo y el agua. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nada. Produce malos olores. ¿Quién va a querer venir a un pueblo que huele a mierda? Porque es que es así. Es que, así como quieren fomentar que la gente vuelva a los pueblos, cuando hablan de una España despoblada, se cargan a los pueblos. Pueblos que son refugio de personas que cuidan su entorno, personas que han dedicado su vida a los campos. Y que otras que están deseando devolver a esos pueblos cuando puedan, porque se han ido a la ciudad a trabajar y están deseando devolver a su pueblo a vivir como han conocido ese pueblo, no con una macroindustria que no va a generar beneficio para el pueblo. O sea, es que a nosotros solo nos va a destrozar carreteras, el agua, el aire. O sea, va a ser un desastre. Ahora mismo desconozco un poco si en esa zona hay más macrogranjas. ¿Hay más cerca o sería una única aislada? Está como un poco en… En los pueblos de alrededor, me refiero, ¿eh? En los pueblos de alrededor, lo que pasa es que, claro, nosotros llevamos un mes y dos meses con esto y es información, información. Nos hemos unido a la plataforma esta que te digo que hay 22 pueblos, que es a nivel nacional. Hay, sobre todo, muchas plantas de biogás proyectadas, de macrogranjas proyectadas. De momento no sabemos, pero sabemos que se han hecho por la parte de atrás de la AFA, de Castrillo, hacia Milagros. La de Milagros la quieren ampliar. En fin, está todo como… Bueno, hay como muchos proyectos, sobre todo de plantas de biogás. Las macrogranjas de periódicos nos tenemos que enterar porque… Porque, bueno, en eso estamos, informándonos a ver para unirnos, porque aquí o te unes o nada. Se aprovechan de eso, de que somos muy poquitos, llegan y no tenemos un recurso para pararles. Entonces, pues, claro, se cargan el pueblo, en definitiva. De hecho, el próximo sábado, día 2 de noviembre, habéis convocado ya masivamente a la gente a que se una a una concentración. En Aranda de Duero habéis elegido. ¿Por qué queréis en Aranda de Duero? Bueno, Aranda es un lugar en donde nos podemos concentrar más pueblos, porque Fuentemolino es muy pequeño y hacerle llegar allí a la gente es más difícil. Entonces, bueno, hemos un poco convocado a los pueblos de la Ribera, porque el vino también está afectado. O sea, no solamente es nuestro pueblo, el vino de la Ribera está afectado. Se cargan también el vino. Bueno, otra cosa que no te he dicho, que además es muy importante y que quería recalcar, es que en las macrogranjas los animales están afinados. Eso, bueno, es una cosa que la gente a lo mejor desconoce. No tienen acceso al exterior, no ven el sol. Es una forma de producir carne barata, porque nos facilitan el que podamos comprar esta carne más barata. Y, bueno, no creo de eso. No, 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 o sea, las aclaraciones que consideres necesarias se hacen. Sí, sí, sí. Pero, entonces, ¿quiénes están convocados a esta movilización? Es decir, si yo tengo que hacer un llamamiento, tengo por aquí la fecha y la hora, permíteme que la obea, el siguiente sábado 2 de noviembre, o sea, el sábado 2 de noviembre, a las 12 del mediodía, ¿quiénes tienen que ir? ¿A quiénes tenemos que convocar? Bueno, pues, el sábado 2 de noviembre nos vamos a manifestar en Aranda de Duero, porque no queremos ni la macrogranja en Fuente Molinos, ni macroindustrias en los pueblos. Entonces, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de la Ribera y a toda España, porque juntos vamos a ser más, porque queremos luchar por nuestra tierra, por nuestras familias, por nuestro futuro. Y tenemos, además, un lema en común, que es, ni en tu pueblo, ni en el mío. Ana, ¿en qué va a consistir esta concentración? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer lectura de manifiesto? ¿Qué va a haber? No sé si lo tenéis ya previsto o si según se vayan dando las circunstancias. Sí, bueno, es concentración. Vamos a estar allí. Va a venir gente de Madrid, porque nos apoyan, ya te digo, varios pueblos que están involucrados, incluso algunos que han ganado ya el que no implante en la macroindustria. Y, en principio, es estar allí. A lo mejor cantamos alguna canción. Bueno, pues, llevaremos nuestras pancartas y diremos, pues, eso, que no queremos las macrobranjas, sobre todo, ni las macroindustrias en general. Pues, Ana García, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No sé si se nos queda algo en tinte, pero ¿qué quieras comentar, Ana? Bueno, que sí, a lo mejor quería comentar que muchas veces pensamos que las plantas de biogás, las macroplantas estas de biogás que están poniendo, pues, no tienen nada que ver con las macrobranjas y tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver porque estas plantas se abastecen de los purines que salen de las macrobranjas. Y son 1.999 cerdos. No son una granja pequeña en la que haya unos cerditos allí viviendo y se puedan espartir los purines como se hacía antes por las tierras. Ahora estos purines son muchos y si se echan en las tierras así, van a quemar las tierras y se las van a cargar. Entonces, cuando dices, es que va a pasar esto en las tierras, te dicen, no pasa nada porque lo llevamos a una planta de biogás. La planta de biogás también está ubicada en un pueblo pequeño y también genera malos olores, contaminación y muchas cosas que conlleva. Entonces, bueno, estamos unidos un poco porque a más macroplantas de biogás, más macrobranjas van a querer poner. Porque se abastecen de esto, de los purines, de los animales muertos, aparte de otros desechos de depuradoras y desechos del campo, pero vamos, principalmente de purines y de animales muertos. Parece que se ha puesto el ojo en la ribera, desde luego, que últimamente conocemos muchos casos de muchas localidades que están afectadas de una o de otra manera, como tú nos comentas, Ana, desde luego. La verdad es que en Castilla y León tenemos que pelear mucho porque en otras comunidades están muy organizados. Nosotros nos hemos unido a una plataforma que se llama Estobana de Industrial. Ella lleva luchando con este tema muchos años. Ya la conforman 70 pueblos que han conseguido muchas batallas. Están metidos ecologistas en acción, están metidos Greenpeace y nos están apoyando. Tienen mucha información que nos están facilitando. Y, bueno, pues contamos con ello porque, ya te digo, en la parte de Castilla y la Mancha están muy organizados, pero a Castilla y León le tenemos que dar un empujón porque es que nos comen. Como nos quedemos quietecitos, o sea, o nos unimos y hacemos algo, o es que nos comen. Va a ser una comunidad que va a haber más cerdos que personas. Desde luego, desde luego. A las cifras nos repitimos. Ana, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Emplazamos a todo el mundo a esa concentración del próximo sábado, día 2 de noviembre. Recordamos la fecha a las 12 y media. Y esperamos que sea multitudinaria. He dicho 12 y media, perdóname, a las 12. A las 12. No te había escuchado. Perdóname, a las 12 en la Plaza Mayor. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con este testimonio y con estas declaraciones. Y hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!